Tito, arrancamos. Sí, usted lo dijo. Cantó en el cantando, valga la redundancia, Alex Canigia. ¡Qué boludo, mamita, querida! ¿Ustedes conocen al cantante Alex Ubago? Sí, sin miedo a nada. Bueno, anoche cantó Alex Ubago. No, 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 no. Un trabajo serio hasta ahora. Pero no descantemos... ¿Qué se ve ahí, Pachano? Pará de ver, no, 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 no. Ojo que el futuro puede ser el canto de este pibe. Hay que pulirlo un poquito. Teniendo en cuenta todas las cosas que le vimos hacer mal, esto lo hace muy dignamente. Así que atención que pueden hacer una estrella del canto. Vamos a ver si ustedes opinan lo mismo. Y el público, por supuesto, en el aire. ¿Quién iba a decir que el mismísimo Alex Canigia iba a ser el encargado de sacudir la modorra del anestésico cantando, Doña? Y no lo decimos porque haya descollado con su voz, sino porque cuando por razones obvias todos esperaban el papelón de este pandémico año, el mediático muchachote desplegó algo en escena difícil de describir, pero, 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 que a esta altura del concurso parece ser mucho más de lo que mostró el resto, ¿viste? Eh, mirá vos, al final servía para algo el hijo de Claudio Poli, la nannis. ¡Empecemos! Y el más corroso, Alex Canigia. Uy, justo este otra vez. ¡Llegó! ¡Vamos 69! ¡Qué pinto! ¡Qué aparato, mi aparato! ¡Llegó el... ¡Vamos 69! Yo me corto las bolas. La conoce el jurado Alex y Moria la conoce, sí. Moria sí, la conozco. O sea... Bueno, conozco mucho más. ¡Si va a armar un kilómetro! La princesita. A Karina, la princesita, la tenés. La princesita Karina. Y al señor de lentes, Oscar Mediavilla. Está muy serio. Pero, qué lindo te quedo, qué vieja se lo robaste ahí. ¿Cuál es el cámara? Y hay 200. Hay 14 cámaras. Hay cariñito. ¡Espócame pana! ¡Es insoportable! ¡Espócame los lentes, mirá, mirá! A ver... Versace, ¿eh? Capaz que no, ¿eh? 18 pesos. Mirá. ¡Yeah! ¡Espócame los zapatos, pan, ahora! ¿De dónde? Che, sale pa' Choti. Capaz que no. Toma pa' vos. Y avellana y da eso. Muy poca plata. Yo creo que tendría que ser conductor. Le rompo el... A todos los conductores. ¡No! Todos los que te escucharon acá dijeron que lo hacen muy bien. Vamos a ver... Que yo soy... ¡To amo, te dije! Bueno, ahora lo tengo que demostrar... ¡Es esta! ¡Es una piedra! ¿Vos querés otro cartel? ¿Qué cartel? ¿Qué cartel? Empanadas. Ah, sí, me pusieron Alex C. ¡No! 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 Poneme el más p***o o el p***o vamos 6x9. ¡No! 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 Soy una vieja caliente. A mí me corta entenderla. A veces no sé cómo habrá hecho Melina para entenderla. ¡Es que no soy internacional, pana! ¿Cómo? ¡Soy internacional! ¡Tu culo! Fíjate esto. Cuando cae en tal sol, aquí en la playa, siento que un cuerpo vibra cerca de mí. Es un payaso gratis. Tweet de Lourdes Sánchez. Onda y canta bien. Nunca pensé decir esto. ¿Para qué fumas si la hace mal? Tweet de Marcelo Tinelli. Me sorprendieron para bien Alex Canigia y Melina de Piano. Dieron un buen show. Yo creo que tenés todo lo que tiene que tener un cantante y un artista, menos la voz. ¡Ja! ¡Mire! A la vez que hay que tomar. Así que quiero decirles eso para toda la gente que me vio un poquito más flojo. Para que no se sorprendan cuando... Para que no se sorprendan cuando vean los... ¡No! ¡Estás muy loco, amigo! Vos, Alex, tenés un buen look, pero no te sobra nada para cantar. Pero yo canto bien, así que... ¡Es un maleducado! ¡Es un maleducado! Hay mucha gente que me dice, vos cantás mal. Yo sé qué le digo. Vos, Chuaena. ¿Qué? Vos, Chuaena. ¡No, no, no! Al fin alguien que está loco. Bienvenido. Gracias. Soy así, soy activo. Al tipo y pasivo el tipo. Es el... Nadie me va a frenar. Puto Amo 69, pero no canta bien. Eso queda claro, ¿no? Es que canto bien, así que... No canta bien para vos. ¡Prop! 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 Es como un niño, ¿no? Es como un niño. Es como un niño. ¡Que ahora le peguen un martillazo! Hola, Moria. Un filófono o algo. Eso iba a decir. No hay agua. No, por qué en tus dientes. ¿Cuándo te los hiciste? ¡Parrilla nueva! ¡Parrilla nueva! Un poquito, lo marco nuevo. ¡Mirá! ¡Ay! ¡Sí! ¡Es impresionante! Te tenés otra boca. Y además todo el tiempo se ríe, ¿viste? Que antes no se reía jamás. ¿Te acordás? Antes te faltaban... Escúchame, Marbella Internacional, te faltaban todos los tis antes. No, no. Antes tenía los dientes amarillos. Y nunca mejor dicho. Dios le da pan al que no tiene dinero. Sin duda que como artista es bastante pintoresco el aparato este. Ahora, y sin querer restarle mérito, ¿cómo nos habrá pegado de mal la cuarentena que ya nos deslumbra cualquier cosa? Igual todo bien, Alex, ¿eh? Seguí así que seguro vas a llegar. Me desconcentré. Me quedaban un poco esos dientes, como muy grandes. Como que me llamaba mucho la atención. Mucho diente. Mucho diente, como más de lo normal. Ahí tenía, te digo, casi un buen ahorro metido en esos dientes. Una fortuna tenía. Me gustó mucho yo. La parrilla nueva. Hay algunas palabras que hay que evitar decir en televisión porque hay muchos chicos mirando. ¿Cómo qué? Y... Ah, bueno, pero... Para mí cantó bárbaro. ¿Sí? ¿Vos estuviste hablando con quién? Cantó bien. Yo hablé con varias personas. Sí, porque viste, no todo show en la vida. Hay un poco de tribunales también. Ah. Empezármela por la causa de... ¿Se acuerda cuando lo agarraron en el peaje de Jato? Sí. Que lo primiciamos acá, lo detuvo Gendarmería y le sacó el auto. ¿Qué fue de la vida del auto? El auto todavía está en el depósito de Gendarmería. Nunca lo fue a buscar. Ah. Bueno. Pero ¿y eso qué? Esto no tiene que pagar. Va a tener que pagar nada más que esos 4.000 pesos de la Carreo. Y por eso está en el cantando, que ya necesitaba por otro mundo para pagar... La regla del cantando. ¿Es posible que en alguna oportunidad canten dos famosos juntos? Porque yo quisiera ver a Alex Canigia cantando con Esmeralda Mita. Ah, sería, pero la meca, la meca de los mediáticos. La producción seguramente tomará nota del pedido de Alex Canigia que no preocupaba. A falta de problemas mirá lo que querés unir también, pero bueno. Ani, ¿querés agregar algo? Sí. Sí, quiero agregar que Canigia aprendió a pararse en el escenario. No sabía, no sabía hablar, era un estúpido. Ahora por lo menos se maneja mejor. Manejando las sutilezas, como siempre, Ani Ventura.